Buen día, amigas y amigos de la Sierra del Estado de Guerrero. Quiero pedirle, gobernador, que usted sea el conducto, porque en nombre de la Sierra queremos pedir una disculpa si con la acción que se llevó a cabo el día viernes por las 27 poblaciones se le vivió un momento complicado a las Fuerzas Armadas de nuestro país, a los elementos de la Policía Estatal. Fueron situaciones que de manera necesaria lo tuvieron que hacer. No estamos defendiéndolos, más bien los estamos entendiendo. Las complicaciones teníamos nosotros encima, la lluvia como en este momento la teníamos presente en esta región de la Sierra del Estado de Guerrero. La siembra creciendo. Entonces yo nada más quiero pedirle, gobernador, que haga extensiva con toda la sinceridad y nobleza de esta región esas disculpas.